y la salud para arropar y consentir a nuestros propios hijos. Perdóname por eso y por muchas cosas más. Amor, otra vez con lo mismo. Solo sé que me iría mucho más tranquila sabiendo que no te dejo solo. Tú eres lo más importante que me ha pasado en la vida. Y tú a mí. Prométeme que cuando llegue el momento vas a rehacer tu vida. Prométeme que no vas a dejar que nadie se entrometa en tus decisiones. Prométeme que vas a ser feliz. Por favor, mi amor, vive intensamente por los dos. Prométeme. Abrázame muy fuerte, mi amor. Que quiero sentir tu corazón. Con mi voz hacerte soñar, llenarte de besos siempre al despertar. Esto es para usted. Es un regalo. ¿Sekovsky? Lo vi hoy en una tienda de discos y como sé que le gusta mucho esa música... No quiero ser malagradecida, pero prefiero que no me vuelvas a hacer obsequios sin ninguna razón. Salvo que sea mi cumpleaños o Navidad o alguna otra fecha socialmente aceptable. ¿Comprendes? Disculpe, señora Yovanka. Tampoco te disculpes. Fuiste cortés, pero no más. Perdóname mi torpeza. Me retiro. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es acá? Llama a la puerta antes de entrar. Disculpa, es que tú te levantas tan temprano para ir a trabajar que no nos vemos nunca. Tenemos horarios opuestos. Bueno, ¿qué quieres? ¿Qué fue con la colorina? ¿Van a asumir al... ¿Sí o no? Callate. Vas a despertar a Diana. Diana toma tantas pepas para el dolor que duerme como un tronco. Bueno, ¿hablaron? ¿En qué quedaron? Escúchame. Sal, baja y luego te cuento. Sal. Ya, ya, qué humor. Ya, arréglate rápido que en un ratito me voy a dormir. Ok. Baja, baja. Mi amor, ¿hay que hacer un viaje juntos? En viajar no tengo plata. Ay, mi amor, viajar es un decir, me refiero a un paseo. No sé, no a Disneylandia, pero no sé, puede ser a Chosica. Ah, Chosica. Sí, claro, y sería bonito. Además, mira, podemos montar a caballo, nadar en río y en esos restaurantes campestres siempre hay cosas que hacer, así que sí. Claro, pero hay que salir temprano para que no nos coja la noche de regreso. Ay, mi amor, qué aburrido eres. Bueno, si nos coge la noche, pues, nos vamos a un hotel y separamos una habitación y pasamos la noche juntos. Sería muy romántico. ¿Me estás pidiendo que duramos juntos? ¿Por qué no? Somos una pareja. Sí, pero tú me lo estás proponiendo a mí. Sí, y si te lo propongo es porque tengo ganas de estar contigo. ¿Tú no? Mira, Rafael, Linda, no me está gustando nada cómo me estás comportando. ¿Una señorita no le dice eso a su enamorado así, de una manera tan... mandada? Pero soy tu enamorada, ¿puedo ser mandada contigo o no? Dime una cosa, ¿soy tu primer enamorado? No, o sea, no tan exactamente. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Pero, ¿por qué debía de serlo? ¿Qué tiene de malo? Dime una cosa, Felinda, ¿has estado con otros hombres? ¿Ya te han abusado? ¿Ya no eres pura? A ver, a ver, a ver. Aquí estás bien. Ahora me toca a mí estar bien. Ay, qué rico. Te escuché preguntarle a Luis Carlos acerca de la colorina. ¿Qué tiene que asumir qué exactamente? ¿Asumir quién? Diana, has estado soñando. Yo no le he preguntado por nadie a Luis Carlos. Iván, me confirma los detalles. Puedo que te voten de esta casa. ¿Tú no le harías eso a tu hermano que te quiere tanto? Antes de irse, Luis Carlos me confesó que se enredó con una mujer. Y que es posible que ella esté embarazada de él. Esa ella, ¿verdad? ¿Luis Carlos te confesó lo de la colorina y el hijo por venir? ¿A ti? ¿Qué? No lo puedo creer. Lo que más quería Luis Carlos en este mundo era que tú no sepas nada. Gracias. Lo acabas de confirmar. ¿Que yo te he confirmado qué? Soy un idiota. Soy un idiota. ¿Es que acaso no puedo hablar con ninguna mujer sin que me tiendan una trampa? Ahora me vas a dar todos los detalles acerca de la colorina. No. Mejor aún. Quiero hablar con ella personalmente y tú me vas a llevar. No, 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 Diana, Diana, no me pidas eso. O me llevas donde ella o que te bote en esta casa. Y no es broma, Iván. Yo tampoco estoy bromeando. No me puedes pedir que te lleve donde vive la colorina. Diana, mira cómo se llama. ¿Qué crees que es? Y dilo tú misma porque no quiero seguir embarrándola. ¿Con qué clase de mujer crees que se metió tu querido esposo? ¿Qué clase de mujer es una que se hace llamar la colorina? ¿Cómo se conocieron exactamente? No sé, el cumpleaños de Ramiro, supongo. Yo la invité junto con una amiga. Pero te juro que no fue mi intención. Además, te recuerdo que fuiste tú la que me pidió que saque a Luis Carlos a divertirse o que le presente a alguien. Sí, que conozca chicas. No que se enrede con una mujer de la calle para que después le chanten un hijo y después... Ya te dije, Diana. Yo no los presenté. Esa es mi...